En lo que va del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tecate lleva detectados 48 casos de mujeres sospechosas con cáncer de mama, de las cuales 8 han sido confirmadas ya con esta enfermedad. Así lo precisó María del Rosario Guerrero Guzmán, jefa de enfermeras de la Unidad de Medicina Familiar número 39 en esta ciudad. Guerrero Guzmán explicó que el rango de edad de las pacientes con sospechas es de 40 a 50 años, lo cual es una novedad para la institución ya que anteriormente predominaban las pacientes de 50 años en adelante. Durante este año llevamos detectadas 48 pacientes sospechosas, de las cuales ya 8 han sido confirmadas ya como cáncer de mama y están actualmente en tratamiento. Pues afortunadamente para nosotros se ha detectado en forma muy oportuna, o sea, han iniciado su tratamiento y todo en el tiempo que está establecido, que es de 51 días. En esos 51 días ellas ya están iniciando tratamiento después de que se hizo la mastografía. Pues ahorita el rango que tenemos y donde nos están llegando más pacientes con sospechas son pacientes jóvenes, en las pacientes de 40 años a 50, que era un grupo que anteriormente no se le tomaba. Entonces las pacientes de 50 en adelante generalmente ya tienen la costumbre de venirse a hacer su mastografía, pero en este grupo de reciente detección es donde hemos encontrado más pacientes sospechosos. Y debido a que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de seno, el IMSS en esta ciudad contará del 9 al 14 de octubre con un mastógrafo móvil instalado al exterior de la clínica en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esta es una campaña permanente, durante todo el año se hacen mastografías de tamizaje, en específico ahorita en el mes de octubre. Para nosotros tenemos la posibilidad de contar con el mastógrafo móvil. El mastógrafo móvil va a ser ubicado aquí en la unidad de medicina familiar, muy probablemente va a ser afuera del estacionamiento por urgencias, que es donde generalmente estacionamos las unidades móviles y va a estar del día 9 de octubre al 14 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Desgraciadamente esta prueba de tamizaje es exclusivamente para pacientes derechohabientes, en este caso todas las mujeres ya sean las trabajadoras o beneficiarias del trabajador, pero sí, el requisito es que sea derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. La jefa de enfermeras manifestó que se estará revisando a mujeres de 40 a 69 años de edad, con el objetivo de detectar oportunamente esta enfermedad. Pues la finalidad es como todo tamizaje, tratar de detectar oportunamente esta enfermedad en las personas que la pudieran padecer. En específico ahorita el grupo en el que se está tomando la mastografía es en mujeres de 40 a 69 años de edad, que no se la hayan tomado nunca en la vida o que haya ya pasado dos años de que se hicieron su primer mastografía. Las pacientes con factores de riesgo menores de 40 años hay otros métodos, que es el ultrasonido de mama o la autoexploración, pero ya específicamente para mujeres de 40 años en adelante está indicada la mastografía. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.